¿Qué tal? Buenos días, son ya las 7 de la mañana con 43 minutos. Ya estamos de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo para que vaya planeando muy bien sus actividades. Esta semana nos espera una semana bastante agradable, con cielos despejados y temperaturas calurosas. Tómenlo en cuenta. Al momento la temperatura aquí en el centro de la ciudad marcando los 23 grados, el viento completamente en calma, la humedad al 90% y la presión atmosférica reporta 1013 milibares. Para esta jornada, condiciones parcialmente soleadas, la temperatura máxima llega a 33 y por la noche el valor descenderá a los 26. Conforme van avanzando los días de la semana, va en ascenso la temperatura. Vemos ya mañana miércoles una máxima de 34, jueves, viernes y sábado valores máximos de 35 y 36. Y las mínimas permanecerán estables entre 21 y 22, ausencia en el pronóstico de lluvia a lo largo de esta semana. A continuación le presento las temperaturas máximas registradas el día de ayer en nuestro país. Fueron en estos cuatro estados, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas y Chiapas. En Ejido, Nuevo León llegamos a 41.2, Ciudad Constitución con 40 grados, Soto La Marina en Tamaulipas con 38, al igual que Narriaga ya en Chiapas. Le comento que para el transcurso de esta jornada tendremos condiciones despejadas en lo que respecta al estado de Nuevo León, pero en los estados del noroeste y occidente de la República Mexicana tenemos pronóstico de lluvia debido a este canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Además tenemos a la onda tropical número 14, abarcando parte del oriente y sur de la República Mexicana. Esta onda tropical llega bastante activa al territorio mexicano, favoreciendo a condiciones de nubosidad y a posibilidad de lluvia para sectores del oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Tenemos también algo de posibilidad de precipitación en estados del centro, occidente y noroeste del territorio nacional. La tormenta tropical Cris se desplaza paralelo a la costa este de los Estados Unidos, no representa ningún riesgo debido a su lejanía, pero está generando o estará generando gran cantidad de nubosidad y posibilidad de lluvia para los estados de la costa este de los Estados Unidos. Vámonos ahora a conocer temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy acá en nuestro país, en Hermosillo, Sonora. Hoy la máxima llega a 35, la condición de cielo nublada y la posibilidad de lluvia vigente debido a este canal de baja presión que ya le presentaba que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental. También para Chihuahua y Mazatrán, condiciones de nubosidad, posibilidad de lluvia y este descenso en la temperatura. Hoy en Chihuahua alcanzamos tan solo 28 grados, Guadalajara con 27, en la Ciudad de México y Veracruz se prevén lluvias con actividad eléctrica y valores máximos de 23 y 28. En Oaxaca, 26 grados la máxima, con condiciones de nubosidad, posibilidad de lluvia con tormenta. Lluvias también se prevén para Tuxtra Gutiérrez, Campeche, Mérida y Cancún y temperaturas máximas de 31 y 36 grados. Nublados variables para el noreste de la República Mexicana con valores máximos que irán desde los 26 hasta llegar a los 34 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 39 minutos y la siguiente fase lunar será una luna nueva que dará cambio este jueves, jueves 12 de julio, a las 21 horas con 48 minutos. Es la información que le tengo al momento. Vuelvo más adelante. Buenos días.